Noticias Caracol, yo soy Mabel Ara, aquí está la información. Con hostigamientos y ataques a la fuerza pública, continúa el paro armado de 72 horas anunciado por el ELN en el marco de la conmemoración de los 50 años de la muerte del cura guerrillero Camilo Torres. Al menos 10 departamentos están afectados y más de 10 actos terroristas están relacionados con este paro armado. Y a propósito de esta racha terrorista, el fin de semana anterior aún retoman las balas disparadas cerca de una escuela de Puerto Valdivia en Antioquia que pusieron en riesgo a decenas de niños. Para hoy se espera que Medicina Legal revele los resultados de las pruebas que buscan determinar si el cuerpo del niño hallado en una alcantarilla sin tapa en Soacha, Cundinamarca corresponde al de Juan Sebastián Fuentes, el pequeño que desapareció el pasado 22 de diciembre. El gobierno nacional le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos suspender las medidas cautelares que protegían a niños huayú. Dice el gobierno que ya se han adoptado medidas para garantizar la protección de esta población en riesgo. Dice todo, también reconoce que algunos de los niños muertos en los últimos días estuvieron bajo la protección del ICBF y asegura que puede acreditar que ya fueron tomadas las medidas para garantizar el suministro de agua potable, alimentos y atención en salud a la población indígena de lugares como Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao. En Noticias del Mundo, el Papa Francisco llega hoy al estado de Chiapas, uno de los más pobres de México. Ahí se reunirá con las comunidades indígenas y se espera que le entreguen textos litúrgicos en lenguas indígenas. Algunas de estas oraciones serán pronunciadas también en lenguas autóctonas por voluntad expresa del Papa Francisco, quien además evocará la memoria de Bartolomé de las Casas, uno de los primeros defensores de los derechos indígenas a finales del siglo XV. Y así llegamos al final de Noticias Caracol Digital, recuerden seguirnos en Twitter en arroba noticiascaracol. Hasta pronto.